Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Saints Row the Third Continuamos, por donde dejamos ¡Piscinazo! Vamos a ver misiones Venga, aquí sí Una organización corrupta, siniestra, que siga ganando dinero Lo haré, fácil decir sí que entender la razón ¿Qué fue eso? Nada Madre mía, vaya música, tío A ver Aparquemos Lo normal, en medio de la carretera Gracias Provoca una carnicería generalizada con las armas proporcionadas ¿Y qué armas tengo? Ah, esto vale Bueno, pues nada, por ahí ¡Ale! ¡Boom! ¡Vale! Por aquí Ah, que tengo granadas infinitas A ver, he empezado por ahí Necesito gente ¡Huye! Necesito gente, eh Y qué casualidad que cuando tienes que hacer algo No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¡Boom! No quiero romper el caza Si es que no hay ni Cristo, tío ¿Puedo explotar la esta? ¡Bah! La gasolinera A ver Que no viene nadie aquí Ah, bueno Unos poquitos ¡Boom! Johnny would have loved that one No, por lo menos Van dan bastante dinero por cada coche Lo que pasa es que, claro Venga, anda Vamos a romper esto Ah, esto no explota, ¿no? Ah, vale ¡Oh! ¡Explota! El problema El problema es que vienen pocos coches Voy a buscarlos yo Si es que no hay ni Cristo Ahí, esto me gusta más Ah, la zona sin nada Esta no vale O por lo menos he conseguido más puntuación ¡Ja, ja! Vale Va bien la cosa ahora ¡No huyas! Perfecto Me encantan estas misiones Que son Cada cual más absurda ¿Y eso? ¡Ah, vale! ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿What? ¡Fuera de mi vista! ¡Dame esos patines! Malditos hipsters Que no me lo paso, ¿eh? Como no vengan coches Ostras, me voy a pasar, tío Es que no hay un maldito coche Sí, vosotros Pero no me servís de nada Es que como no venga nadie No me lo paso, ¿de nada más? Coche por aquí Oiga Hombre No me lo puedo creer Que no me lo vaya a pasar No me lo he pasado Dios de mi vida, tío En fin En fin, o sea, sin comentarios Sin comentarios Vamos a hacerlo más rápido No te vayas, hombre Si, hay que hacer el combo ya Me voy por aquí Madre mía Lo típico Ah Bien Policía Toma Madre mía Vamos a movernos Que conseguimos más, eh Nada, imposible Vamos a seguir caminando Hacerlo más rápido, ¿no? No, claro Estupendo Uéhé No one in this city can match me Fuera de mi vista, hombre A ver si viene más gente Bueno, parece que no Pero yo que sé Ya podrías hacer el combo un poquito mejor ¿No te parece? Majo No te quemes No te quemes Bien Chaos completado Y seguramente tenía No me digas que tenía un Un lanzagordes Bueno Siguiente visión Otra vez Oh, gracias a Dios, necesito tu ayuda Kinsey, no me muevo ni más botas Me fui y me encontré ¿Quién? Los Deckeres ¿Quién has estado hacking? Espera, no respondes Voy a ayudarte a salir No, entré en la posición y cubríme en vez Claro Bien Venga Urgente, urgente ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Apartarse! ¡Si me queréis irse! ¿En serio acabo de ver a dos personas con paraguas dentro de un túnel? Pues... Otra persona No, no Personas con paraguas dentro de un túnel En fin ¡iterrápede boomeros! ¡iterrápede boomeros! ¡iterrápede boomeros! ¡iterrápede boomeros! No sé porqué digo eso, pero me ha gustado esos son de... ¡Bastardos! Hipsters Venga La verdad es que molan los coches de los hipsters esos, eh Todo se ha dicho Tranquilidad, paciencia y parsimonia Protege a tus colegas Buena práctica, debería ser perfecta Uno, dos, tres... ¡Ah! ¡Joder! Los hipsters, tío ¡Ah! Todo allá Esta misión es parecida a la otra, pero bueno ¡No, problemo! ¡Oh! Se lleva todo Cristo por en medio, tío A ver, como siempre Está dejándonos el coche ¿A quién disparan? ¡Ah! ¡Oh, vale! Estupendo Au, eso no me ha gustado Eso sí ¿Y ese? ¡Pero si no veo! Tranquila, paciencia No ha pasado nada No hubo nivel Eso sí ha pasado ¡Ue, ue, ue, ue! ¿Qué ha pasado? Otra vez has dicho la misma frase ¿Qué hace el helicóptero? ¿En serio? Tranquila, muchacha Toma explosión acá ¡Y tú, de regalo! ¡Uy! ¡Ay! Caché la mar ¡Madre mía! ¡No verás! ¡Sinco a estos chicos! ¡Tú! ¡No, no se me hagan un poco raro! A ver ¡Vamos, helicóptero! Estas formas quedan ya un poquito Mientras que me hagan un poco raro ¡Bien! ¡No se me hagan un poco raro! ¡Pero no se me hagan un poco raro! ¡¿Vamos, no te has dado la luz?! ¡Bien! ¡No se me hagan un poco raro! ¡Mal! La fuente, vamos Ay, mira, eso no es vida, chica Ángel de la guarda completado De hecho es que se llamaba igual la misión, yo creo, ¿no? Misiones... El barco de las chicas Bueno, ya que estoy con la 15, venga No puedo entrar en cada lugar donde los Duckers tienen sus pequeñas redes Tienes demasiadas locaciones seguras ¿Hay una manera de resolverlo? Sí, tengo que visitar cada locación separadamente y hacerlo localmente Nunca vas a estar cerca de ellos sin que te encontrarte Lo haré si estás mirando a mí, como con un helicóptero, con armas Sí, espero que eso funcionara Es mejor, ya he encontrado el helicóptero Ah, bueno, ya lo te has planeado Qué tía, soy Spaa, ¿eh? Mmm, qué mal gira esto, tío Ah, un Hammer Joder, con el derrape todos giran bien Si lo sé, no vuelvo a decir eso Me gustaba más el otro traje que este Ah, vale Vale, o sea, lo mismo Pero ahora manejando yo el helicóptero Mmm, bueno Como dirían los americanos Sounds good Johnny would have loved that one Ja Johnny Viene uno por aquí Bueno, es un poco Un poco teledirigido Por lo cual ayuda Paradas hechas O sea ¿Ese coche? ¿Ahora que viene uno? ¡Oh, oh, oh, oh! Estupendo Ahora protegerla desde aquí Ah, lo que también entran por ahí Me cago en... Oh, helicópteros también Adiós No se apunta mal desde el helicóptero, ¿eh? Está bien Así bajó un poquito Bueno, no creo que lo esté haciendo tan mal Vamos a bajar un poquito A ver Vaya Ya hacía yo Hace tiempo que no venían Bien Buena posición Unos árboles molestan un poco No Y si No Vete vaya Y... Ah, va Bueno, va a girar por ahí Pero ha explotado solo GG Es que es bastante fácil manejar los helicópteros Con el mando, claro Parece Puede que sea un horror No lo sé Porque como no lo he manejado con teclado todavía Ni pretendo hacerlo Oh, vale Oh 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 my god, de lleno Estupendo Vale, viene por aquí Vale, ya está Otra misión hecha Muchas cosas Vale, colega, King C Friki de los móviles Kinsey, ¿cómo es la información que tuve sobre los deckeres? Está compilando Entonces, ¿qué es lo siguiente? No estoy hablando sobre el teléfono ahora Too many personas podrían estar escuchando Ok Smiling Jacks, vá ahí Ok Se ponía en la publicidad de Arreglar el taxi Se manejó bastante bien Estoy What's up, Kinsey ¿Tú deberías ser más cuidado? Te viven dos bloques hace Cámaras de trafic Están todas las que en esta ciudad ¿Bienes saber? Estoy serio Deberías que te despegaste tu teléfono Debo encontrarlo también Sí, mira, me siento Dejado tener una conversación como esta Totalmente acuerdo Deberíamos usar ese dialect de código Navajo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Como que no es llamativo, ¿sabes? Pues ya está, ¿no? Esa es la misión. Bueno, pues el barco de las chicas. Pero si no les hagas, ¿no? ¡No! ¿Qué te puede decirnos? Estoy a través de jugar el juego de Syndicates. ¿Zemos? No te preocupes, sé a dónde vamos. Y una vez que sea nuestra, la operación de sexo de la mañana está terminada. ¿Cómo vas a mover a todas las caras? Ah, solo dejame preocuparme con eso. Ahora vamos. Quiero conocer a mis nuevos empleados. Vale, no es que hable... No es que hable con... Es que no lo han enseñado antes. Es que no lo han enseñado antes. Es que... Habla así porque está operado. Que rápido va la moto agotica. Se acerca la cámara y no sé por qué. Es como si se hubiese quedado bugueado. El señor se ha quedado bugueada la cámara. Ahora ves. ¡Vamos! 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 ¡Bueno ser más lo mejor! ¡Uy! Uy, que suenan cosas... Gracias, Peinestranger. ¡Aquí con el Rhinestón, Z-Guy! No tienes niñas. No es útil. ¿Qué diablos son estos cuatro? ¡Lol! ¡La vida! ¡Hola, Olek! ¡Toma! Tranquila, tranquila. Tranquila. Tranquila, que saco. Otra cosa esta. ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Yep! ¡Bah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué disparato! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡La escopeta no pueden ser peor, eh! ¡Gracias por acercarte! ¡That was smooth! ¡Uh! ¡Pues si que hay que rescatar, ¿no? Pues nada, venga. A rescatar. ¿Otro? ¡Nooo! Me queda una, ¿no? Dos Gracias ¿Qué ponía ahí? Ah, la escopeta A ver Que crackle, sí Vale ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Madre mía Con un puño Dios Pfff, vaya voces, chaval Ya está Toma Eh, no Teléfono ¿Será Pierce? Venga Ah, que vienen por aquí, vale Disparo Madre mía, dura casi lo mismo Una Uy, se me ralentiza ¿Dónde me ralentizas ahora, hombre? Eso no se hace, muchacho Y se me ralentiza ahora, ¿sabes? Por Dios 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 Voy ¡Hoy va! No te ralentices, juego Ah, se ralentiza, tío Que pena Espera un momentito Que voy a reiniciar un momento Bueno, va a ir un poquito más lento ahora, pero bueno No pasa nada No me estoy quedando Eso pasa cuando me estoy quedando sin disco duro Por la grabación Pasa, pasa por eso, no por otra cosa Cuando se va llenando el disco duro Ya va diciendo Ay, te va quedando menos Pero bueno, no pasa nada ¿Ya está? No, más no Joder Iba a decir Espero que no sean muchos Y mira todos los que son Y miran por teléfono Estoy casi ahí Hacenlos mientras que estoy llegando Estamos en el camino, Pierce Toma ya ¿Quién más quiere probarme? Se ha quedado uno Eso sí, ha subido uno Siento estos parones Pero Vamos a bajar estos huesos ahí Y salga de la mierda ¿Que se ha quedado jugado? LOL Fin Vale, ya está aquí Pierce Bien No puede ser No puedo hacer nada Porque tendría que Editar dos veces el vídeo Y... La verdad Sabéis que Siempre intento ofrecer La mejor calidad posible Pero... Mira Hay veces que Se vuelve loco Y ya está Qué Bien Bien La chica sigue volando por ahí, ¿sabes? Bueno, que se acabe esta misión y ya está Pero si no hay nadie ¡Ah, LOL! ¡Vaya spawn de golpe, chaval! Esas cosas no se tienen que ver, tío ¡Oh, me carga una! Bueno, por lo menos estas son fáciles de matar Vienen de frente No les ha quedado detrás No Ahí No hay vapor, ¿no? Que la chica esa, mirala No la consiguen subir, ¿eh? ¡Ahí, que pena me da que esta se esté viendo así! Voy a tener que vaciar Juegos que no utilice y demás Si voy a tener más espacio No sé que tengo un Tera, pero Ups, ¿qué hace, Pierce? Por cierto, que hay el coptero más raro ¡¿Qué?! Desde allí, ¿sabes? ¡Venga, ese helicóptero! ¡No, ahí no! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Bien! 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 Star wants to pay for the girls I can't do my thing if I got no pussy to sell the money won't come quick but you bet it'll come I'm not going to pay for the girls 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 recompensa más ingresos horario horarios de dinero recompensa pago único no lo siento no 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 eso está muy bien what the hell were you thinking Maddy it just seemed like a waste to lose all those girls I am the general I'm the czar I'm the walking apocalypse and I make the decisions not you my bad mate so what happens now no we buckle down we focus we don't do a run in we hit him with a Montreal screw drop yeah yeah that's it no listen up my esteemed colleagues the time is now we have deployed stag to steelport dios el de atrás dios esa mujer me pone nerviosísimo madre mía toma logro yuhu ah bien y que está pasando allí ah que está pidiendo dinero te puedo echar ahí dale pero si no estás tocando playback bueno chicos hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado si os ha gustado por favor no deis entrar al botón me gusta justo debajo del vídeo espero que os haya gustado chicos dejadme en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo chau